A través de un video realizado por un ciudadano que transitaba por el Colegio Normal Superior de Barranca Bermeja, ha reportado la acumulación de basuras en este sector. El lugar, según el denunciante, se ha convertido en un foco de insalubridad frecuentado por habitantes de calle quienes se establecen allí debido a la falta de mantenimiento. A través de este video se puede evidenciar que las autoridades competentes no han realizado labores de aseo en la zona, lo que agrava la situación, ya que además del mal aspecto, esto representa un riesgo para la salud pública. En el barrio El Recreo, específicamente en la carrera 24A entre la calle 46, un residente nuevamente manifiesta su preocupación tras un nuevo incidente que pone en riesgo la seguridad de las transeúntes. A través de imágenes difundidas por un habitante del sector se dio a conocer la caída de un cable de electricidad que se encuentra expuesto en la vía, generando alarma entre quienes circulan por la zona. Este hecho se suma a la explosión de una lonchera de energía eléctrica que ocurrió días atrás, lo que ha incrementado el temor en la comunidad. Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan esta situación y eviten posibles accidentes. Un vehículo particular fue observado circulando por la carrera 28, emitiendo una gran cantidad de humo que contamina visiblemente el ambiente. Como se puede evidenciar a través de este video enviado a nuestro reportero ciudadano, cada vez que el conductor aceleraba, el humo se incrementaba de manera exagerada, afectando la calidad del aire en la zona. Lo preocupante es que a pesar de la gravedad de la situación no se observó la presencia de ninguna autoridad de tránsito en la zona para controlar este tipo de infracción ambiental, ya que este tipo de contaminación no solo deteriora el medio ambiente, sino también pone en riesgo la salud de las personas que transitaban por este sector. Hasta aquí nuestro reportero ciudadano. Si usted quiere hacer parte de esta sección, envíe sus denuncias al WhatsApp 321-481-3015.